Ya no es la protesta en carros. Ahora que ya tomaron la decisión de bajarse de los carros y protestar y acampar, que se queden ahí. Nada más, que se queden todos, también los dirigentes, a dormir ahí, en las casas de campaña. Que no se vayan a ir a los hoteles en la noche y que dejen nada más a la gente ahí durmiendo. Sino que se queden los meros, meros, los de arriba, los que encabezan este movimiento. Y lo digo con todo respeto. Y que se sientan seguros, porque nosotros vamos a estarlos cuidando. Pero van a tener todo lo que necesiten para que se garanticen sus libertades.